Hola amigos de Actualización Android, el Galaxy S20 Fan Edition llega para arruinarle la fiesta a OnePlus, Google y hasta el Note 20, una segunda generación del PlayStation Phone se filtra, la función de electrocardiograma llega a los relojes inteligentes de Samsung y tenemos más noticias y aplicaciones para apurar esta semana. Hola, soy Juan Garzón y recuerda que si te gusta este video le puedes dar me gusta y compartirlo con tus amigos. Bienvenidos. El Nokia 8.3 5G finalmente llega con un precio sugerido de $699. Este dispositivo tiene un procesador Snapdragon 765G como muchos otros celulares de los que hemos hablado recientemente. Además tiene hasta 8 GB RAM, 4 cámaras traseras y promete tener la compatibilidad con redes 5G más amplia en todo el mundo. La empresa también presentó el Nokia 3.4 con un precio de $179 y el Nokia 2.4 con un precio de $139. Además la empresa presentó los audífonos Nokia Power Airbots que retan sin duda a los Galaxy Bud Plus y a los Airbots con una duración de batería de hasta 150 horas. Y además de esto, estos audífonos son resistentes al agua con la certificación IPX7. Estos audífonos costarán $99 y tendrán una versión Lite con la misma resistencia al agua pero no llegarán a Estados Unidos. LG presentó tres nuevos celulares, el LG K42, K52 y K62 como una nueva oferta para la gama media en el mercado, según reveló GSM Arena. Los tres celulares tienen un diseño muy parecido, con una cámara frontal integrada a través de un orificio en la pantalla. El módulo de las cámaras traseras es rectangular. Los biseles son relativamente pequeños y tienen una pantalla 6.6 pulgadas. El K42 tiene un procesador de 8 núcleos de 2 GHz, 3 GB RAM, cámara principal de 13 megapíxeles, acompañada de una macro, una gran angular y una profundidad. Además la cámara frontal es de 8 megapíxeles. Por su parte, el K52 mantiene lo del K42, pero su procesador es de 2.3 GHz, tiene 4 GB RAM, cámara principal de 48 megapíxeles y frontal de 13 megapíxeles. El K62 es muy parecido, pero tiene una cámara frontal de 28 megapíxeles y una pantalla que es Full HD+, en vez de una resolución 720p como los otros. Una segunda generación del PlayStation Phone o Sony Xperia Play 2 apareció en Reddit para revelar lo que hubiera podido haber sido este teléfono enfocado en videojuegos. Lo malo es que este teléfono fue cancelado por alguna razón y no sabemos si va a existir otra versión de este dispositivo en el futuro. Y ahora la pregunta de la semana, ¿te gustaría que Sony le diera otra oportunidad a este celular de PlayStation? Dejanos tu comentario directamente en la parte de abajo. OnePlus confirmó que presentara el OnePlus 8T el 14 de octubre y confirmó que tendría una pantalla de 120 Hz y sugirió que tendría una nueva carga rápida de 65W. Además, 91 móviles descubrió un listado en Amazon de este celular, apuntando a que tendría una batería de 4.500 mAh, una pantalla 6.5 pulgadas, 8 o 12 GB RAM y un procesador Snapdragon 865, no el 865 Plus como muchos nos gustaría. La feria de celulares más importante en el mundo se retrasa 4 meses para realizarse ahora en junio de 2021 en vez de febrero como es de costumbre. La razón principal es la preocupación por COVID-19 porque no se sabe realmente cuándo podríamos regresar a una vida normal en la cual se podría realizar esta feria. Esta feria se realizará el 28 de junio y duraría hasta el 1 de julio. La función de electrocardiograma llega al Galaxy Watch 3 y al Galaxy Watch Active 2 en Estados Unidos. Para obtenerla tan solo es necesario actualizar el reloj, tener la aplicación Samsung Health Monitor en tu celular e iniciar la medición en el reloj. Lo malo es que por el momento solo funciona cuando tienes al reloj emparejado con celulares Samsung, no con otros celulares compatibles con ese reloj. La función de presión arterial aún no llega de manera oficial. Samsung presentó al Galaxy S20 Fan Edition o FE como un celular que de cierta manera es muy fascinante. Este celular tiene un procesador Snapdragon 865, 6 GB de RAM, una pantalla de 6.5 pulgadas con una tasa de actualización de 120 Hz, una batería de 4.500 mAh, resistencia al agua IP68, carga inalámbrica, carga inalámbrica reversible, ranura para tarjeta microSD, 5G, cámara frontal de 32 megapíxeles y tres cámaras traseras. Una principal y una gran angular de 12 megapíxeles y un telephoto de 8 megapíxeles con zoom óptico 3X. Además, este celular tiene doble bocina, una parte trasera de plástico y un precio de 699 dólares. Este es el S20 más barato que puedes comprar en la actualidad, pero el S20 regular ha estado en oferta y lo puedes comprar por 100 dólares más. Para tener un cuerpo más elegante, más memoria RAM, una pantalla con una capacidad de ofrecer más resolución y también un telephoto que es de 64 megapíxeles. Con esto, si no te importa que el S20 sea un celular más compacto, podría ser una mejor opción para la mayoría de usuarios. Sin embargo, el S20 FE también hace que tenga poco sentido comprar un Galaxy Note 20 porque ese teléfono cuesta 999 dólares, tiene una pantalla con tasa de actualización de 60 Hz y también tiene un cuerpo de plástico. Sí, es cierto, ese celular tiene un lápiz óptico y también un procesador que es un poco superior, pero no considero que esta sea una diferencia tan grande a menos de que necesites ese lápiz óptico. Además, la llegada del S20 FE podría perjudicar al OnePlus 8T porque seguramente el precio no sería tan diferente y el celular de Samsung seguramente sería más completo. Otro perjudicado sería el Pixel 5, que seguramente costaría muy parecido, pero tendría un procesador Snapdragon 765G que es inferior. Con esto, sin duda que el Galaxy S20 FE es un celular fascinante que llega como una gran opción para este mercado móvil y además llega con gran fuerza para perjudicar no solo a celulares de Samsung, sino perjudicar celulares de otras empresas. Y ahora llegamos a las aplicaciones de la semana y la primera se llama Jumbo, que es una aplicación que protege tus datos y el seguimiento que hacen toda clase de empresas de lo que estás haciendo en tu celular, sea utilizando simplemente el navegador o aplicaciones como son Google, Facebook, Instagram, Twitter, entre otras. Y la segunda aplicación es Company of Heroes, que es un videojuego que está inspirado en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora contesto una de las preguntas que ustedes me hicieron. Ana pregunta, ¿cuál celular tiene la mejor cámara? Yo creo que la opinión puede variar un poco, pero para mí la mejor cámara es la del Pixel 4. Los celulares de Google sin duda que han sobresalido en ofrecer gran confiabilidad cuando toman las fotos. Sin embargo, celulares como el Galaxy Note 20 Ultra ofrecen más versatilidad al tener más cámaras, además de tener un mejor zoom. Así que de cierta manera depende lo que quieras, pero sin duda que la cámara del Pixel es en la que más confío. Para mayor información de Android y la tecnología recuerda visitar cinet.com.s. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.